En Miami, donde residen miles de cubanos, no cayó muy bien la noticia y critican la decisión del presidente Barack Obama. Buenas tardes, así es. Las reacciones han sido diversas y encontradas. En este momento, por ejemplo, estamos con algunos de los cubanos que han llegado hasta aquí, hasta el Café Versalles. El corazón y el alma del exilio cubano aquí en Miami. Vamos a ver qué opinan ellos de lo que acaba de anunciar el presidente Barack Obama y también de lo que se anunció esta mañana de la liberación. del estadounidense Alan Gross. ¿Cómo es su nombre? Yo soy el doctor Carlos Muñoz Fontanil. Don Carlos, ¿usted qué piensa de esta liberación? Yo le voy a decir una cosa. La liberación de Grovia y el intercambio es inconstitucional. Los miembros de la red de la vispa fueron condenados por un tribunal de los Estados Unidos. No me preocupa Cuba, ya Cuba ha sido traicionada. Ahora con el embargo va a quitarse, los grandes negocios irán para Cuba a fugir al dinero. Me preocupa Estados Unidos de América. Estados Unidos de América va hacia el comunismo. Y tenemos que pararlo. Tenemos que nosotros, los conservadores, tenemos que parar porque va hacia el socialismo común. Bueno, vamos a seguir hablando con la gente que se ha empezado a congregar aquí, como les decía en el Café Versalles. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Miguel Saavedra de Vigile Manvisa. Obama se ha convertido en un cobarde. Está negociando con países terroristas y narcotráfico. La política de Estado americano es de no negociar con terroristas o países terroristas. Y Obama está haciendo todo lo contrario. Por eso es que no respetan a Estados Unidos en el exterior. Obama está en este momento de rodillas esperando lo que Castro le va a dictar que tiene que hacer. ¿Ustedes no creen que de pronto esto podría significar un arreglo en las relaciones con la isla o no hay interés alguno? Bueno, yo no sé lo que va a hacer Obama si va a negociar con los Castro. Yo creo que hace rato que está negociando con el régimen de La Habana. ¿Qué pasa aquí? Alan Gross vino a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema aquí? Lo que siempre han dicho el régimen de La Habana. Dame los espías y te doy a Alan Gross. Eso fue lo que pasó. Y lo va a decir Obama a los otros días. Te di los espías y me diste a Alan Gross. O Obama es un desgraciado cobarde. Es un cabo, un mentiroso. Es un cobarde. Y por eso que hizo eso. Él no es presidente. Él se no es como un presidente. El señor no es presidente de Estados Unidos. Obama está traccionando al pueblo americano. Está traccionando al pueblo americano. Necesitamos un presidente como Jeb Bush. Que es un guapo. Ese es el hombre. Cómo se dan cuenta las reacciones en este momento del pueblo cubano, de las personas cubanas que viven aquí en Miami, es bastante candente. Muchos dicen que no están de acuerdo con lo que acaba de ocurrir y con lo que acaban de anunciar desde Estados Unidos y desde Cuba y la liberación de Alan Gross y de estos espías cubanos. Recordamos que este lugar en el que estamos, la pequeña Habana, el alma de Cuba, acá en Miami, hasta acá llegaron cientos de inmigrantes en la década de los 60, exiliados por el régimen de Fidel Castro. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que ocurre y al desarrollo de esta información desde acá de Miami, Florida. Ana María Mejía, Noticias Caracol. Atención que un enjambre de abejas generó pánico en pleno centro de Piura, en el Perú. Los pobladores utilizaron de todo para protegerse de estos molestos insectos. Corrían de un lado a otro. Desesperados, creían que moviendo los brazos evitarían ser víctimas de las abejas. Esta mujer usó un polo como turbante para protegerse. Y es que un enjambre atacó despiadadamente a los pobladores de este asentamiento humano ubicado en el distrito Piurano, 26 de octubre. Este hombre no dudó en usar un casco de motociclista para evitar que las abejas lo ataquen. Esta perrita sucumbió ante las picaduras de cientos de abejas. Casi inmóvil y rodeada de los insectos, logró ser rescatada por un poblador. El animal, a quien se creía muerto, fue reanimado con agua y luego trasladado a un centro veterinario. El enjambre fue ahuyentado con fuego y humo. Dos personas terminaron en el centro de salud ante la gran cantidad de picaduras recibidas en las piernas y los brazos. De la nada salieron unas abispas y... Nos picaron, primero picaron a mí y a mi papá. Yo he venido hace dos horas, que es hinchazos, pero ya es hinchado ya. Las abejas procedían de un panal, ubicado en un árbol de un terreno cercado que suele ser empleado como basurero por algunos vecinos. Las personas afectadas fueron dadas de alta. El precio del petróleo cayó a su nivel más bajo desde el año 2009 debido a una suma de diferentes factores, entre ellos la elevada oferta que hay en este momento a nivel mundial. Aunque los efectos son combinados entre los beneficiarios de los precios del crudo, en los Estados Unidos están los ciudadanos. En Estados Unidos, las personas que usan carro a diario están felices por la caída del precio de la gasolina que ha sido evidente. Te impacta, porque de repente de casi a cuatro que estábamos, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y ahora pues estamos en un precio maravilloso de dos y pico. Y es que el precio del crudo cayó a su nivel más bajo en los últimos cinco años, en parte porque Estados Unidos está produciendo más petróleo del que se esperaba y no hay quien compre. Sube producción, baja un poco demanda y ¡boom! caen los precios de petróleo en forma muy rápida. Tanto el crudo en Estados Unidos como el Brent, que es el crudo de referencia en Europa, han caído durante cinco meses consecutivos, es decir, su racha más larga de pérdidas desde la crisis financiera del año 2008. El precio de gasolina ha caído casi 40%, entonces en vez de poner 100 dólares en tu tanque, ahora estás poniendo 60 dólares. O si antes era 50, ahora son 30. Sin embargo, mientras los conductores se ven favorecidos, quienes piensan viajar en avión en esta época del año, aún no ven ninguna disminución en el precio de los tiquetes aéreos. Pero eso también tiene una explicación. Las aerolíneas para tratar de mantener el precio hicieron contratos a largo plazo. Entonces están obligados en este momento de estar pagando, ponte tú, por un barril 100 dólares, 180 dólares, 90 dólares, y no pueden todavía aprovechar del hecho que ha bajado el precio del petróleo. Más adelante sí van a poder hacer eso. Lo cierto es que, según las proyecciones, se calcula que el precio del petróleo seguirá bajando para el año 2015. Y ahí sí, aseguran los analistas, bajarán también los precios de los tiquetes aéreos. Hay polémica por la aparición de un lujoso vehículo en el video de un conocido cantante de reggaetón. Según las autoridades, el carro pertenecía a un miembro del clan Usuga. Noticias Caracol habló con una mujer que dice ser la propietaria de este automotor, quien negó dicho señalamiento. Este es el Lamborghini Gallardo, utilizado en el video travesuras del reggaetonero Nicky Jam. Hoy, la imagen del vehículo es esta. Su propietaria, quien pidió que su nombre no fuera divulgado, asegura que entablará acciones legales en contra de la policía, porque según ella, el carro es de su propiedad y no de alias Palomo. Nicky Jam, puertorriqueño radicado en Medellín y de gira por San Andrés, relató a Noticias Caracol cómo rentó el vehículo de alta gama. Ya vi una chica manejando el carro, me tomé el atrevimiento de pegarme en el peaje y decirle que el carro me encantaba, que si podía salir en un video mío. Ella me dijo que de casualidad tenía una compañía de alquileres de carro. Me dio el número de teléfono, a los tres días la contactamos, hicimos el video, me cobró cinco millones de pesos por el alquiler de carro. Según el director nacional de la Dijín General, Jorge Rodríguez, el vehículo hace parte de una investigación mediante la cual se llegó a la captura del señalado narcotraficante, Víctor Alonso Mosquera, alias Palomo, capturado en España. Pero ese caso en particular del vehículo, como les digo, es una parte de un gran prontuario y además de una gran cantidad de propiedades, tanto muebles e inmuebles, además de títulos valores que tiene no solamente en Europa, sino también en Colombia. La mujer, que se identificó como propietaria del vehículo, negó incluso que lo haya comprado al delincuente, como lo hizo constatar con los papeles que presenta, como historial del vehículo, donde aparece a nombre de otro particular. El carro es utilizado para fiestas de 15, matrimonios y videos musicales. Un juez de Bogotá, en Colombia, envió a la cárcel a 17 personas integrantes de una banda criminal que robaron a través de Internet más de 7 mil millones de pesos a una entidad bancaria. Luego de varios meses de investigación, la Policía Nacional logró ubicar en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país a 17 sujetos señalados de robar vía electrónica más de 160 mil millones de pesos a una entidad bancaria. Según las autoridades, este es el hurto de mayor valor registrado en esa modalidad. Sin la utilización de violencia, pero sí empleando esa habilidad que algunos como comúnmente se conocen con el perfil de hacker, logran detectar, descifrar claves personales, en este caso, de funcionarios de entidades bancarias. Así lograron manipular 356 cuentas a las que les aumentaron los saldos y el manejo de sumas millonarias. En su momento, el banco logró detectar los movimientos y frenó parte del robo. Se ha podido contener, repito, el hurto de poco más de 152 mil millones de pesos. La entidad bancaria logró detectar que en 24 horas se habían hecho estos movimientos. En este caso, más de 250 personas, según las autoridades, se vieron involucradas al prestar su cuenta bancaria para hacer los movimientos. Esta conversación telefónica forma parte de la investigación. La policía solicitará a la Interpol la expedición de circular roja para capturar dos ciudadanos venezolanos señalados de participar en este hurto. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.